Amigas y amigos del Perú y de todo el mundo, bienvenidos a Machu Picchu. En este vídeo que no encontrarás en ningún lado, vamos a ver los cinco tipos de entradas que tenemos a Machu Picchu. Es decir, Machu Picchu solo, el boleto Machu Picchu más Guayna Picchu, el boleto Machu Picchu más montaña, el boleto Machu Picchu más Juchu y Picchu y el boleto Machu Picchu más Puente Inca. De eso vamos a sacrificar cinco días, es decir, un boleto por día. Aquí conocerán todo lo que ofrece Machu Picchu. ¡Veamos! Machu Picchu Machu Picchu Estamos en la ciudad del Cusco con un poco de frío pero felices. Mañana viajaremos a la ciudad de Machu Picchu y utilizaremos nuestro primer boleto que es el más utilizado por los turistas. El boleto Machu Picchu solo permite recorrer el sitio arqueológico. Eso sí, tendrán la clásica foto postal de Machu Picchu de foto. Pero primero les mostraremos cómo hacer su viaje desde aquí Cusco hasta allí. El viaje inicia con el traslado en minivan desde la ciudad del Cusco hasta el pueblo de Ollantaytambo. Este primer trayecto toma una hora 40 minutos aproximadamente. En Ollantaytambo se toma el tren que en casi dos horas lleva a los visitantes hasta Aguascalientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo. Finalmente, allí se debe tomar el bus que en 30 minutos conducirá montaña arriba hasta la puerta de ingreso de Machu Picchu. El viaje desde Cusco toma cuatro horas en total. Estamos en un punto muy cerca del centro histórico del Cusco. Aquí nos recogerán un minivan que contratamos el día de allá. Vamos a salir muy temprano para poder disfrutar de más tiempo libre y conocer mejor Machu Picchu. Les doy un dato. Muy cerca de acá está la calle Pavitos, donde pueden encontrar distintos transportes económicos para que les lleven a la estación de Ollantaytambo. En Ollantaytambo nos espera nuestro tren. ¡Vamos! Aquí tomaremos el tren que nos llevará hacia Machu Picchu. Y como somos descendientes de los incas, tomaremos el tren turístico expedicio. Otro dato, mis compatriotas del Perú, es que solo los peruanos pueden tomar el tren local a solo 12 soles. Depende de ustedes qué tren elegir. Así que los espero en Machu Picchu. ¡Nos vemos! Amigos, si viajan con tour, todo está incluido. Por ejemplo, el ticket de tren, letra Machu Picchu, bus, etc. Pero si van por su propia cuenta, es recomendable comprar por internet al menos los tickets de tren y letra Machu Picchu. Y mejor con anticipación y por internet. El valiente de tren local se compra de manera presencial. Eso sí, les recomiendo que lo hagan 4 o 5 días sanos. Bueno, ahora sí voy a aprovechar para descansar y disfrutar un poco de este paisaje. ¡Visiten Machu Picchu! Vamos a hacer la cola para tomar los buses que en tan solo 30 minutos nos llevará a Machu Picchu. El ticket también lo pueden comprar aquí. También pueden subir caminando, solo que les tomará casi dos horas y llegarán muy cansados. Ya estamos en la puerta de ingreso de Machu Picchu. Ya tenemos llamada nuestra entrada. Este es el primer boleto que vamos a usar. Como les dije, es el boleto que utilizan más turistas. El tramo más difícil de esta ruta son esas escaleras de piedra. Te toma aproximadamente 15 minutos subir hasta la Casa del Guardián. Después de esa subida, miren el premio que recibimos. Este es el sector de la Casa del Guardián, que está por ahí. Y aquí pueden tomarse las clásicas fotos postales. A propósito, hoy nos acompaña nuestro Guillazmín. Por favor, ayúdame con las fotos. Claro que sí. ¡Machu Picchu! La verdad, este paisaje es difícil de describir. Voy a preguntar a los turistas qué sienten al tener esta maravilla frente a ellos. Esto es increíble. Me siento orgullosa y feliz de estar aquí. Tenemos un guía maravilloso que nos ayuda a conectar con esta ubicación y el momento. Y estoy contenta de experimentar Machu Picchu. Esta fue mi experiencia aquí en Machu Picchu por primera vez y me encantó. La verdad es fascinante y les recomiendo mil veces que ven aquí primero. Bueno amigos, el boleto Machu Picchu solo te permite realizar recorrido por el sector urbano. Es decir, recorrer los principales templos y recintos. Hace unos años también te permitían las caminatas al Intipunku. Hace poco hice estas caminatas y lo grabé un video muy didálico, como pueden verlo en este mismo canal. Lamentablemente desde la pandemia estos lugares están cerrados, pero si vienen pueden preguntar si aún está disponible el ingreso. Aquí les dejo un mapa fácil de estas rutas. La ruta al Intipunku comienza en la Casa del Guardián. Se ascienden casi dos kilómetros por Caminos Incas, los famosos Capacñán, hasta llegar a esta magnífica construcción que sirvió como la puerta de ingreso a Machu Picchu durante el Incanato. Bueno, ahora nos toca realizar la clásica ruta por el sitio arqueológico que incluye el boleto Machu Picchu solo. Si vienen con tour, seguramente esta ruta ustedes seguirán. Los caminos son fáciles de recorrer, pero eso sí no permite retroceder. Aproximadamente se tomará dos horas. ¡Vamos! Al comprar el boleto Machu Picchu solo, se debe elegir hasta nueve horarios de ingreso diferentes, desde las seis y dos de la tarde. Se puede ingresar unas horas después de este horario, pero no antes. El ticket permite estar en Machu Picchu cuatro horas como máximo. El boleto ofrece cuatro circuitos, pero los dos más escogidos son el circuito 1 y el circuito 2. El primero inicia con el ascenso a la Casa del Guardián, donde se toma la clásica foto. Luego, a través de la puerta principal, se desciende al sector religioso. Se visita la Plaza Sagrada, el Templo del Sol, el Templo del Cóndor y se retorna por la parte baja. Esta ruta toma una hora treinta minutos y es recomendada para adultos mayores. El circuito 2 es el más recomendado porque es el más completo. También comienza con el ascenso a la Casa del Guardián y la foto clásica. Luego, se recorre el sector religioso con construcciones como el Templo Principal, el Templo del Sol, el Templo de las Tres Ventanas, el Inti Huatana y, siguiendo un poco más lejos, la Roca Sagrada. Luego, ya en la ruta de retorno, se visita las tres portadas, la Sala de los Espejos, el Templo del Cóndor y el Sector Agrícola para finalmente salir de Machu Picchu. Este circuito toma dos horas o un poco más. Nos encontramos en Machu Picchu. Machu Picchu es una palabra quechua que significa montaña antigua, ciudad antigua. Es un santuario inca que tiene bastante importancia para nosotros ya que ha tenido un propósito religioso y para llegar a este lugar hay que venir mediante el camino inca o hacer la parada del tren y del bus. Bueno, Machu Picchu fue construido a partir del año 1450, probablemente por el gran emperador Pachacute. Para poder llegar a esta parte donde se puede observar Machu Picchu de mejor manera, se le llama la Gran Plataforma, el lugar donde se puede tomar las vistas más impresionantes de Machu Picchu, de la ciudad de la Inca, igualmente de esa gran montaña que tenemos atrás que se llama Huayna Picchu. Bueno, para poder visitar este lugar y poder observar Machu Picchu de mejor manera, uno tiene que comprar el boleto solo Machu Picchu. Es la única forma que uno puede poder tener esta mejor vista acerca de la ciudad de la Inca de Machu Picchu. Yo les recomiendo tomar esta opción ya que van a poder visitar una zona bastante importante para las fotos de postal que viene a ser la Casa del Guardián. Desde este lugar podemos observar de mejor manera Machu Picchu y con el boleto solo Machu Picchu. El boleto Machu Picchu solo no te permite volver a ingresar al sitio arqueológico. Eso quiere decir que una vez que estemos afuera debemos de tomar el bus para descender a Aguascalientes. Vamos, es hora de despedirnos de Machu Picchu. Amigos, es hora de tomar el bus y retornar al pueblo de Aguascalientes. Estamos almorzando en un restaurante de Aguascalientes que costó 20 soles, un promedio de 5 dólares americanos. En este pueblo también encontrarán el mercado de abastos donde pueden encontrar un menú desde 10 soles. Y lo mejor es que todos incluyen lo mejor de la gastronomía peruana. Ahora sí, adiós. Estamos en la plaza principal del pueblo de Machu Picchu llamada también Aguascalientes. Me encuentro en el mercado de abastos del pueblo de Aguascalientes. Aquí en el segundo nivel pueden encontrar un menú de hasta 10 soles, lo más mínimo. Aunque la mayoría de los turistas prefieren lo que son locales o restaurantes turísticos. Amigos, en lo largo de estos puentes pueden dejarse un recuerdo como es un candado con su pareja, con el amor. Es lindo este puente. Hola, todos quedan muy invitados a visitar a Machu Picchu ya que no solo contamos con el centro arqueológico, también contamos con cataratas, museos y un orquideario en el pueblo de Machu Picchu. Vengan todos, están muy bienvenidos y bien cuidados, con mucha seguridad. Luego de un bonito día me siento cansada, la verdad. Pero feliz porque mañana usaremos nuestro segundo boleto. Bueno, ahora sí voy a descansar. Hasta mañana. Subir al Huayna Picchu es todo un reto. Para disfrutar de los hermosos paisajes todo dependerá del clima. Creo que los dioses hoy nos van a regalar un sol espectacular. Bueno, vamos a subir al bus. Amigos, otra vez estamos en la puerta de Machu Picchu. En la mano tenemos el boleto de ingreso para Machu Picchu más Huayna Picchu. ¿Quieren ver cuál es el circuito que seguiremos antes de esto? Vamos. Al entrar a Machu Picchu se toma un desvío que conduce por el circuito establecido. Este circuito toma casi dos horas y recorre construcciones como el Templo del Sol, los Espejos del Agua, el Templo de las Tres Ventanas, la Roca Sagrada y más. Al ingresar se realiza la ruta ascendente de casi dos kilómetros hasta lo más alto del Huayna Picchu. El camino de retorno es por el mismo sendero. Al salir de Huayna Picchu se puede seguir visitando Machu Picchu en la ruta establecida. En total se pasa dentro unas seis horas aproximadamente. El boleto te permite hasta siete horas para hacer la visita. El boleto Machu Picchu con Huayna Picchu ofrece cuatro horarios de ingreso desde las seis, siete, ocho y nueve de la mañana. En este caso el horario de ingreso a Machu Picchu es desde las ocho de la mañana y a la montaña entre las nueve y diez de la mañana. Ya estamos dentro de Machu Picchu y miren, tenemos casi dos horas para recorrer este circuito que es el número cuatro que pertenece a este boleto. Este circuito no incluye la clásica foto postal desde la Casa de Guarrián, sin embargo pueden tomarse una foto panorámica también de Machu Picchu desde el sector agrícola. Más adelante vamos a poder ver construcciones incas como el Templo del Sol, la Roca Sagrada, los Espejos de Agua, la Casa del Inca y más. Pero no vamos a poder ver construcciones como el Intihuatana o la Plaza Principal. Así es este ticket, pero lo mejor es que ofrece la caminata hacia el Huayna Picchu. Allá vamos. Estamos en la puerta de ingreso a Huayna Picchu. Dicen que venir a Machu Picchu y no visitar la montaña Huayna Picchu es como si no hubieras venido. ¿Será cierto? Bueno amigos, el día de hoy me acompaña Mariluz, quien me será mi guía del día de hoy y me acompañará a recorrer esta montaña. Vamos, es un gusto y es un placer acompañarles este recorrido que durará entre dos horas a dos horas y media, dependiendo del ritmo de cada persona. Dependiendo, de repente subamos en tres horas también y di vuelta. Ya estamos haciendo la caminata. Al principio, todo fácil, pero ya se comienza a poner difícil. Sepan que el boleto de Huayna Picchu está permitido solo para personas de 12 años a más. El ticket de Huayna Picchu tiene tanta demanda que deben de comprarlo con tres o cuatro meses de anticipación por internet. Sí, así como lo oyeron, si no compran con anticipación, no conseguirán su ticket y no podrán subir y disfrutar de este camino. Amigos, hacia allá vamos. Miren la elevación de esas escalinatas. En algunos tramos tendrán que utilizar hasta las dos manos. La ruta es difícil. La razón es que casi todo el camino es ascendente por escaleras construidas por los incas. Además, el lugar se encuentra por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aún así, todos pueden alcanzar lo más alto. Solo se debe respirar profundo e ir a un ritmo adecuado para cada uno, mientras se disfruta del hermoso paisaje. Amigos, a estas escalinatas se le conoce como las escalinatas de la muerte. Pero amigos, no se asusten, porque en realidad no hay muerte aquí. Se le denomina así por la dificultad al momento de subirlas. Estas escaleras son estrechas, muy cerca del precipicio, es por eso te recomendaría. Si no tiene la facilidad, te utiliza los dos manos. Sigamos. Hoy ya estamos más cerca del pico más alto de la montaña de Guaynapicho para poder tomar una foto increíble de Machu Picchu. Vamos a preguntar a las turistas qué les parece la caminata. Yo creo que esta dificultad moderada ya requiere de previa preparación, de igual forma. Pero lo más importante es tener las ganas, la energía y el dominio mental para poder hacerlo. Las ganas de querer conocerlo. La caminata, la verdad que es muy lindo, lindo paisaje. Hay mucha cultura, muchas cosas antiguas. Y es un toque riesgoso, ¿no? Tiene partes que son terres baladas o partes que son complicadas. Hay que hacerlo despacito y tomando precaución. Amigos, suban, ya llegamos. Después de casi dos horas de caminata, llegamos a la cima de la montaña Guaynapicho. Estamos a 2,693 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí se puede ver todas las construcciones incaicas, el río Vilcanota, hidroeléctrica, la montaña Machu Picchu y más. Creo que sí vale la pena elegir este boleto. Especialmente si te gustan las caminatas al aire libre. Veamos qué piensan los turistas de esta caminata. Pues aquí en Machu Picchu, genial la vista, la caminata muy muy cansada, pero vale mucho la pena. Muy bonita vista, está excelente el clima, todo muy bien, vale mucho la pena que vengan acá. Muy bonito, la verdad les recomendamos mucho que vengan a visitar acá a Machu Picchu y que vengan hasta Guaynapicho. La vista es espectacular. Eso sí, hay que traer un poco de condición porque sí está pesadito. Ahora estamos en la cima de la montaña de Guaynapicho. Guaynapicho es una palabra quechua que huayna significa joven y picchu, montaña. Entonces, ¿qué fue Guaynapicho en aquella época, en la época de los incas? Se dice que posiblemente haya sido un lugar de vigilancia. Toda ciudad importante tenía que ver un pucará. Un pucará es un lugar militar donde había personas que estaban vigilando alrededor. ¿Para qué? Para que la ciudad de Machu Picchu esté protegida, protegida y tenga bastante seguridad, ya que era una ciudad muy importante. Desde aquí podemos visualizar todo alrededor. Entonces, si posiblemente venía un enemigo o a partir de Pachacutec ellos también empiezan a ganar enemigos, porque muchos fueron conquistados pacíficamente, pero muchas no. Entonces, a la vez también se ganaron enemigos. Que los enemigos ingresen por aquí, por detrás, por este costado, es muy difícil. También encontramos muchos templos. Y aquí en Guaynapicho, detrás, bueno, bajando aquí hay unos escalones. Ahí está el Templo de la Luna, ¿no? El Templo de la Luna. Posiblemente aquí hayan hecho algunos tipos de ceremonias, ya que los incas siempre consideraban que las montañas altas eran sus protectores. Entonces, posiblemente sí hayan realizado algunas ofrendas hacia las montañas, en este caso. Les recomiendo que compren este boleto, ya que incluye lo que es Machu Picchu y las construcciones de Machu Picchu, y también la caminata, ¿no? Y la vista que se tiene aquí es espectacular. Hace unos años también vine aquí, y en el camino de retorno tomé un desvío hacia el Templo de la Luna, conocido también como la Gran Caverna. Si quieren ver ese video, también pueden verlo en este mismo canal. Lamentablemente, desde la pandemia, esta ruta opcional está cerrada. Pero si viene y encuentra abierta, les dejo aquí el mapa de la ruta. La caminata al Templo de la Luna es opcional. Comienza desde la cima del Huayna Picchu. En vez de retornar por el mismo camino de subida, se toma un desvío en la cima. Este camino es sinuoso, así que hay que ir con cuidado. Después de una hora, se llega al Templo de la Luna. Allí no hay muchos turistas, así que los visitantes estarán casi a solas con esta misteriosa construcción. Luego, se debe seguir otro camino, un poco difícil, por una hora 30 minutos aproximadamente, hasta llegar a la puerta de salida del Huayna Picchu. Ya estamos de retorno, y la ruta de retorno es la misma con la que subimos. Bueno, en épocas de lluvia deben de tener mucho cuidado, ya que pueden resbalarse. Y como ven, es un poco de abismo, así que ya estamos logrando esta ruta. Estoy triste porque ya va a terminar esta aventura, pero igual vamos. Amigos, miren esta caverna en el camino de retorno. Ay, controlé, no se importa. En el camino de retorno bajen con mucho cuidado, porque si no de un paso se nos van. Amigos, estas son las cuerdas de seguridad, que están hechas de metal, y les recomiendo que lo usen en el camino de retorno. Vamos. De allá, retornamos. Ay, qué chico. Es cansado. Amigos, estamos en la puerta de Huayna Picchu, estamos un poco cansados. Este ticket no te permite volver a ingresar ni a Machu Picchu ni a Huayna Picchu. Sin embargo, cuando termines tu recorrido por la montaña, todavía puedes ver construcciones incas en tu camino de retorno. Veamos. Amigos, estamos en la puerta de Huayna Picchu. Y eso es lo que incluye el boleto Machu Picchu más Huayna Picchu. Recuerden que no incluye la clásica foto postal desde la casa de Huayna Picchu. Pero desde la cima de Huayna Picchu, si el clima les permite, pueden tomarse unas fotos hermosas. Recuerden que este boleto lo tienen que comprar con 3 o 4 meses de anticipación por internet. Se los dije, están avisados. Amigos, ya descendimos de Machu Picchu hacia el pueblo de Aguascalientes. Estamos almorzando. Hoy estoy comiendo un delicioso lomo saltado. Y la verdad, estoy con mucha hambre. Espero de haber subido al Huayna Picchu. Así que déjenme comer, chicos. Nos vemos. Amigos, si tienen tiempo libre, pueden aprovechar y visitar los baños termales de Aguascalientes. No se arrepentirán. Se los recomiendo. Amigos, estoy que ya no aguanto el sueño. Ya nos toca descansar. Mañana haremos un reto más desafiante que subir a montaña Machu Picchu. Esta mañana. Amigos, hoy nos toca utilizar el tercer boleto. Es decir, la entrada Machu Picchu más montaña. Les aconsejo que tomen un buen desayuno, ya que el esfuerzo será mucho mayor que ella. ¡Vamos! La montaña Machu Picchu es la cumbre que le dio el nombre a la ciudadela de Machu Picchu. Este boleto no es tan solicitado como el Huayna Picchu, pero eso sí, la caminata es mucho más difícil. Vamos a ingresar, pero primero conozcan la ruta que seguiremos con este ticket. Al entrar a Machu Picchu se ascienden las escalinatas hasta la puerta de ingreso a la montaña. Al entrar se realiza la ruta ascendente de casi dos kilómetros hasta lo más alto de la montaña. El boleto Machu Picchu con montaña ofrece dos horarios de ingreso, desde las 6 y 7 de la mañana. Luego toca salir de la montaña y de Machu Picchu. La caminata de retorno es mucho más fácil. Toma entre una hora, 30 minutos y dos horas según el ritmo de cada persona. Al llegar a la puerta de la montaña se debe descender a la salida de Machu Picchu. Luego el boleto te permite volver a entrar. El ticket permite realizar el circuito 3 por Machu Picchu, que incluye construcciones como la Casa del Inca, las fuentes ceremoniales, los andenes y más. En total se pasa adentro unas 7 horas aproximadamente. El boleto te permite hasta 8 horas para hacer tu visita. Ya estamos dentro de Machu Picchu. Y como se pueden dar cuenta, este ticket no incluye la clásica foto postal desde la Casa del Guardián. Sin embargo, vamos a intentar pedir permiso con uno de los guardias por intermedio de nuestro amigo Richard, quien es nuestro guía. Aquí está el puesto de control donde mostraremos nuestros boletos. En mi boleto dice que mi entrada es de 7 a 8 de la mañana. No lleguen tarde. Por ejemplo, si llegan 8 y 5 ya no podrán ingresar. Así que tomen en cuenta. Están avisados. Vamos. Ya comenzamos nuestra caminata hacia la montaña de Machu Picchu. Serán aproximadamente a unos 2 kilómetros con inclinación de escalinatas hasta de 30 grados. Es decir, no es tan pendiente como la ruta de Huayna Picchu, pero es más largo. Aproximadamente llegaremos en 2 horas o quizás más. Sigamos. Amigos, más o menos hemos caminado 20 minutos y tenemos el primer mirador. Pero dicen que más arriba vamos a tener mejores vistas. Continuamos. Amigos, 30 minutos después encontramos otro mirador. Como pueden ver ya se ve mejor lo que es Machu Picchu, la clásica foto postal. Y también podemos... Nos hemos dado cuenta que estamos a la altura de la montaña Huayna Picchu. Otra cosa, amigos. Perdón, estoy cansada. Bueno, un poco cansada. Este boleto a la montaña Machu Picchu no tiene tanta demanda como la de Huayna Picchu. Lo pueden comprar por internet con 2 o 3 semanas de anticipación. A diferencia de la de Huayna Picchu, esa sí se tiene que comprar con 3 o 4 meses de anticipación. Aquí en la montaña no hay muchas construcciones incas, pero sí bastante vegetación y árboles que rodea este camino. Otra cosa, no es necesario llegar a la cima para tener vistas paisajísticas de Machu Picchu. Es más, en ciertos tramos hay muchos miradores donde puedes descansar y tener bonitas fotos. Algunas personas, especialmente los adultos mayores, solo llegan a uno de los primeros miradores y se retornan. Bueno, pero yo como les estoy dando la información de este video, vamos a hacer el sacrificio y llegar hasta la cima donde hasta el cóndor le da soroche. La ruta es siempre en ascenso, por escaleras construidas por los incas. Machu Picchu está a 2.430 metros sobre el nivel del mar. La cima de la montaña está a 3.082 metros. Es decir, en los 2 kilómetros de caminata se ascienden 650 metros más o menos. La ruta es muy segura, no hay peligros. Por ello, el ingreso a la montaña es permitido para todas las personas. Mientras que el ingreso al Huayna Picchu es solo para mayores de 12 años. Vamos, no se queden atrás, falta poco. Sí, así que es un descanso, pero las visitas de aquí son espectaculares. Es tan hermoso con todas las flores y la vista. Sí, mirando abajo en la ciudad. Y, ¿sabes? No dolor, no ganas. Buenos días. Acá ya ascendiendo a la montaña de Machu Picchu. Ya caminamos un promedio de unos 40 minutos. El recorrido, pues, es más o menos de una distancia de casi un kilómetro y medio. En referencia, casi ascender a un edificio de unos 200 pisos. La elevación que nosotros vamos a conseguir es de casi 3.100 metros sobre el nivel del mar. Iniciamos aproximadamente a 2.400 después de dejar el autobús. En el lugar, no solamente el atractivo se ve el complejo arqueológico, sino también van a poder visualizar la belleza de la flora y, si es que hay suerte, de la fauna. Aunque en cada momento escuchamos el cántico de los animales. Recuerden que acá se encuentran especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos, el venano enano y el osolote, que es una especie de un felino andino. Bueno, vamos a seguir continuando y compartiendo con ustedes más de esta experiencia. Miren, estamos cerca de la cima. Amigos, después de dos horas de caminato, ya estamos en la cima, miren. Llegamos a lo más alto de la montaña Machu Picchu. Estamos a 3.061 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí, Machu Picchu se ve como un pequeño punto. La verdad, es un paisaje de montaña increíble. Somos los privilegiados de llegar aquí. Vamos a preguntar a los demás turistas qué sienten estar en este momento. Es un paisaje tan hermoso. Es increíble, como todas las montañas. Es muy inspirador. Es increíble, como puedes imaginar el imperio Inca estar aquí y estar tan en awe de la naturaleza. Y aunque el descanso es difícil, es tan valioso ver la vista. Es tan relajante estar en la cima. Sí. Es increíble. Es muy bonita. Puede ser tiring, pero es muy worth it. Es un montón de montañas. No es como el descanso. Sí. El nombre del lugar que podemos visualizar en la parte inferior es Machu Picchu, pero en realidad no es un nombre verdadero. Este nombre se registra en referencia al arribo de Hiram Binha en 1911, que al consultar con los locales, ellos describían a esta montaña, que ahora nos encontramos en la cumbre, como Machu Picchu, Montaña Vieja. Lugar donde realizaban sus rituales en cuanto al culto a las montañas, los apus tutelares de la zona. Es así que Binha registra el complejo arqueológico con el nombre también de Machu Picchu a partir de 1911. Recuerden que en el lugar que nos encontramos serían lugares de culto hacia las montañas, ya que estas son la esencia del agua y por ende siempre se han considerado como protectores hasta hoy en día. Uno de los beneficios que usted puede conseguir al visitar Machu Picchu con el ticket de montaña es que, como ven, pueden tener una vista panorámica del lugar después de un par de horas de caminata, pero al mismo tiempo pueden hacer un reingreso por los circuitos 3 y 4 para así conocer los lugares más importantes, como es el caso del Templo del Sol, el Mauselio Real, la Casa del Inca, las fuentes de agua y, por supuesto, el mismo complejo arqueológico. Les recomendamos la entrada con Machu Picchu más montaña. Como ven, este boleto te ofrece una aventura diferente. La verdad es que no hay construcciones incas, salvo los caminos, pero vale la pena con este paisaje increíble y las montañas y todo. La entrada tiene un costo similar a la del boleto Huayna Picchu. ¿Cuál es la diferencia? Que el de Huayna Picchu se debe comprar con mucho más tiempo de anticipación y la entrada es para mayores de 12 años. La entrada de Machu Picchu es libre para todos y es más segura y se puede comprar con unas semanas de anticipación. Ahora nos toca retornar por el mismo camino que subimos y aún así nos falta recorrer Machu Picchu. Regresamos. Recuerden que en los caminos de las montañas pueden ver distintas especies de aves, mariposas y orquídeas. Y si tienen mucha suerte, pueden observar mamíferos, como por ejemplo el oso de anteojos. Imagínense. Llegamos. Al fin terminamos la ruta de la montaña Machu Picchu. Felices y cansados. Ya estamos en el puesto de control de la montaña. Tanto en Huayna Picchu como aquí se tiene que registrar su entrada y su salida. Esto es por medio de seguridad, para que tengamos la certeza que los que entran también salen. Bueno, ahora vamos a salir de Machu Picchu para volver a reingresar y hacer el circuito que nos falta. Machu Picchu Mountain. Machu Picchu Mountain. Amigos, es hora de reingresar a Machu Picchu. El circuito 3 que incluye este boleto es un recorrido corto. Vamos a observar una parte de las construcciones de la ciudad de la Inca, en las cuales destacan edificaciones como la Casa del Inca, las fuentes ceremoniales, los espejos de agua y más. Amigos, recuerden que la entrada Machu Picchu más Huayna Picchu y la entrada Machu Picchu más montaña cuestan lo mismo. Pueden ver los precios en el enlace de la descripción. Bueno, ahora agradecer a mi amigo Richard que nos ha acompañado en esta ruta y ya nos toca retornar al pueblo de Aguascalientes llamado Rey Machu Picchu Pueblo. Amigos, ya nos toca tomar el bus. Ahí está. Hagamos la cola. Amigos, estamos almorzando en una avenida principal, Hermanos Ayer, de Aguascalientes, y nos hemos pedido un nuevo saltado. Saliendo de almorzar, vamos a ir al Mercado Razonario del Pueblo, donde ahí pueden encontrar las mejores artesanías y survenir. Miren todas las cosas bonitas que podemos encontrar aquí. En su visita a Machu Picchu, no se olviden de venir a este lugar y llevarse las mejores cosas de recuerdo. Acá les esperamos con las manos bien abiertas, con los brazos abiertos, a que vengan a comprar al mercado artesanal de Machu Picchu. Nosotros distribuimos todo y bien trabajamos. Trabajamos, como por ejemplo, así tejemos nosotros estas llamitas en diferentes colores, o ya sea pulseras, diferentes productos vendemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Acá es Machu Picchu, estamos en Mercado Artesanal, y estamos vendiendo todo lo que es hecho a mano, como se dice artesanía. Llamitas, polos, hay piedras talladas, hay chales, todos son hechos a mano, y podrían venir a visitarnos de paso a Machu Picchu y a comprar al Mercado Artesanal. Amigos, hoy conocimos todo lo que ofrece la entrada Machu Picchu más montaña. Mañana conoceremos todo lo que incluye la nueva entrada recientemente inaugurada a Machu Picchu, Juchu y Picchu. Buenas noches. Hasta mañana. Utilizaremos la entrada Machu Picchu más Juchu y Picchu. Este boleto fue recién creado en el 2021. Ahora sí subamos al bus que Machu Picchu nos espera. Ya estamos en la puerta de Machu Picchu. Antes que me olviden, recuerden que no deben de olvidarse ni su pasaporte o documento de identidad, si no, no los dejarán entrar. Y por supuesto con su entrada de Machu Picchu en la mano. Aquí les dejo la ruta que seguiremos con esta entrada. El boleto Machu Picchu con Juchu y Picchu ofrece ocho horarios de ingreso, desde las 6, 7 y 8 de la mañana y así sucesivamente hasta la 1 de la tarde. La ruta es la misma que ofrece el boleto a Huayna Picchu, es decir, el circuito 4. Se visita el templo del sol, los espejos del agua, el templo de las tres ventanas, la roca sagrada y más. La ruta a la montaña Juchu y Picchu es de solo un kilómetro. La ruta es muy sencilla. El camino de retorno es por el mismo sendero. Al salir del Juchu y Picchu se puede seguir visitando Machu Picchu en la ruta establecida. En total se pasa dentro de Machu Picchu unas 4 horas. El boleto permite hasta 5 horas para hacer tu visita. Miren amigos, desde acá se puede tener una vista bonita de Machu Picchu. Lamentablemente hoy día nos hace un día lluvioso y está un poco nublado. Les presento a mi amigo Carlos que es nuestro guía de este día. Este boleto, al igual que el Huayna Picchu, no incluye la clásica foto postal. Tampoco la visita de la plaza sagrada y el Intihuatán. Lo que sí pueden conseguir es una vista panorámica a las construcciones desde la cima de la montaña. Bueno, también incluye la visita de la roca sagrada, la plaza del cóndor, los espejos de aguas y más. Miren amigos, no sé si se logra ver porque está un poco nublado, pero allí arriba es a la montaña Juchu y Picchu donde vamos a seguir. Muy cerca de la puerta de entrada de Huayna Picchu o Juchu y Picchu está la roca sagrada. La puerta de ingreso a la montaña de Juchu y Picchu es la misma de Huayna Picchu. Es que en realidad es una heladera del Huayna Picchu. Lamentablemente nos ha tocado un día lluvioso, pero aún así vamos a ir a pausa. Estamos en la bifurcación del camino. Esta es la ruta que divide. La de acá abajo va a la montaña Huayna Picchu y la de acá a Juchu y Picchu la que vamos a seguir. Vamos. Amigos, ya comenzamos la caminata y nuestro guía nos comenta que antes esta ruta estaba incluida en el boleto de Huayna Picchu. Sin embargo, no muchos lo hacían porque llegaban cansados al momento de descender de Huayna Picchu. Esta ruta ahora es independiente. La ruta por el Juchu y Picchu es fácil en comparación al Huayna Picchu y a la montaña Machu Picchu. Igual, existen tramos ascendentes por escaleras, así que es necesario ir despacio. Lo más recomendable es ir lento, respirar con profundidad y disfrutar del paisaje. Así se reducen los síntomas del mal de altura. Cerca de llegar a la cima, miren este paisaje. Ya estamos llegando a lo más alto del Huayna Picchu. La verdad, esta caminata fue sencilla y tampoco peligrosa. Vamos a preguntar a los turistas qué piensan de esta caminata. Hola, es una caminata fácil, bastante recomendable. Muy buena porque de acá pueden tener vista para la ciudad de Machu Picchu. Bien. Ah, fue genial. Es hermoso. Es hermoso. Sí, sí. Las lluvias, se ven y se ven. Así que se ven a veces y se ven a veces no. Pero, sí, la hica es bien. La altitudine es no tan mal. Hay muchas hermosas plantas, así diversas. Lo he. La lluvia es buena y mal. Es un giro, ¿no? Cuando hay las luces que se descanse, ¿no? le da una profundidad, una perspectiva pero al mismo tiempo, lo hace lleno y es un descanso Amigos, con suerte ha bajado la lluvia y fácil vamos a tener unas bonitas fotos una bonita vista desde la montaña Juchu y Picchu Vamos a ver que nos espera en la cima Después de media hora aproximadamente de caminata llegamos a la montaña de Juchu y Picchu Estamos a 2.497.50 metros sobre el nivel del mar esto quiere decir que desde la parte de Machu Picchu solo son unos 50 metros para arriba desde aquí se tiene una vista alta del sitio arqueológico de sus construcciones también pueden conseguir bonitas fotos Me llevo una experiencia inaludable de subir a Juchu y Picchu Juchu y Picchu es la verdad impresionante el subir, el apreciar todas las montañas alrededor a pesar que por ahora nos ha tenido un poco de nubes que nos está tapando, pero la experiencia es increíble la verdad que me voy feliz pasando un cumpleaños también muy agradable para la UBIMI Sí, en verdad les recomiendo a todos que puedan experimentar esta linda experiencia que en verdad se lo van a llevar por siempre y van a recordarlo de la mejor manera esta experiencia es única e incomparable Bueno, fantástico porque a pesar del clima se disfruta de una manera distinta las vistas son espectaculares y es una vista increíble realmente El rocío, las gotas de agua le dan otra tonalidad le dan ese olfato especial es maravilloso es absolutamente recomendable es una caminata no tan dura hay algunos lugares un poquito más abruptos pero se puede hacer tranquilamente él tiene las zapatillas mejor que se agarran las mías no tanto y aún así puedo y pese a los años también puedo así que contenta de este progreso Estamos en la montaña Juchu y Picchu la montaña menor ¿no? a 2.497.50 metros sobre el nivel del mar señores son la diferencia de Machu Picchu 50 metros caminando aproximadamente un kilómetro estamos hablando de 30 minutos aproximadamente señores las montañas, los apus parte de la deidad inca recomendable para venir pues ¿no? con la familia y disfrutar estas fotos hermosas fotos panorámicas los beneficios de este boleto es que vas a visitar el templo del sol la casa del inca la roca sagrada el sector industrial sector urbano el templo del cóndor señores es recomendable para poder venir y elegir esta linda opción de visitar la montaña del Juchu y Picchu el precio del boleto Machu Picchu más Juchu y Picchu es el mismo precio del boleto Machu Picchu solo pueden ver todos los precios en el link de la descripción ¿cuál elegir? pues depende de ustedes si les gustan las caminatas les recomiendo que elijan esto pero la diferencia que el boleto Machu Picchu solo les va a incluir la toma de la foto clásica postal de Machu Picchu depende de ustedes amigos y amigas la caminata de retorno sigue la misma ruta que el camino de ida algunas escalinatas son empinadas así que se debe descender con mucho cuidado después de casi una hora se llega al puesto de control donde se registra la salida luego al salir de Machu Picchu se puede divisar otras construcciones incas allí termina la visita puesto que el boleto no incluye reingreso a la ciudadela inca estamos de retorno a Machu Picchu y antes que me olvide quiero comentarles un poco más del servicio de los guías el servicio de guía turístico por las montañas es opcional como por ejemplo Huayna Picchu, Juchu Picchu o la montaña Machu Picchu lo que sí es recomendable es solicitar guía turístico para Machu Picchu porque así conocerá un poco más y lo importante de las construcciones el recorrido del sitio arqueológico se puede realizar en servicio privado o grupal depende de ustedes ya volvimos a la puerta de control como les dije el tiempo restante puede seguir recorriendo el circuito 4 de Machu Picchu recuerden no pueden retroceder sus pasos vayan despacio ¡Huchu Picchu! ¡Huchu Picchu! ¡Huchu Picchu! Ahora sí toca dormir Mañana utilizaremos el boleto Machu Picchu con Puente Inca Hay muy pocos videos que nos explican acerca de esta ruta Ahora sí amigos, hasta mañana Hoy visitaremos la yacta Inca con el boleto Machu Picchu más Puente Inca Este boleto fue creado a mediados de 2022 ¿Quieren saber qué incluye? ¡Vamos! Amigos, un dato Estamos en la puerta de Machu Picchu Y aquí hay una cafetería que es la única del lugar La verdad es un poco más cara que las cafeterías de Aguascalientes Pero si en caso llueve o salen un poco cansados de Machu Picchu Es la única forma aquí que puedan descansar o comer algo rápido Igual pueden bajar a Aguascalientes y buscar algo de comer De ustedes depende mucho Ah, me olvidaba amigos En la parte inferior pueden encontrar servicios higiénicos por tan solo 2 soles El boleto Machu Picchu con Puente Inca Ofrece hasta 8 horarios de ingreso Desde las 6, 7, 8 de la mañana y así hasta la 1 de la tarde La visita en el video se hizo en el horario de las 7 de la mañana Por lo que el ingreso al Puente Inca fue de 8 a 9 am En Machu Picchu la ruta a seguir es el circuito 1 o 2 Que son los que más turistas prefieren Se visita casi todos los templos y recintos del sitio arqueológico El templo principal, el templo del sol, el templo de las tres ventanas, el intihuatana, la roca sagrada y más Lo mejor es que permite conseguir la foto clásica de Machu Picchu en la casa del guardián El boleto permite hasta 4 horas para hacer la visita Tiempo más que suficiente Amigos, para esta aventura nos acompaña nuestra amiga guía Eli Recuerden que la guía nos puede acompañar tanto por el Puente Inca como la ciudad de Machu Picchu Si eligen este boleto y eligen un guía compartido El guía solo les podrá acompañar por Machu Picchu Obviamente que un guía privado es más costoso que un guía en servicio compartido Todo el sacrificio que hago solo por ustedes Ya estamos en la casa del guardián, lugar donde todos los turistas quieren estar Desde aquí puedes conseguir la foto clásica de Machu Picchu El ticket Machu Picchu solo y los boletos Machu Picchu con Puente Inca te permiten llegar hasta aquí Por eso es muy recomendable esta entrada Ah, y de forma opcional el boleto Machu Picchu con montaña también te permite tener una clásica foto de Machu Picchu Por allá está la casa del guardián y nosotros continuamos con la ruta por allá Como el boleto indica podemos visitar el Puente Inca Hace unos años la entrada era libre para cualquier turista A raíz de la pandemia esto se cerró y solo se ingresa con un boleto especial La caseta de control de ingreso al Puente Inca está muy cerca de aquí, de la casa del guardián Está todo señalizado y por si se pierde pueden preguntar al guardián Ahora sí vamos a conocer el Puente Inca de Machu Picchu Aquí está la caseta de control hacia el Puente Inca Recuerden que deben registrar su entrada tanto como su salida por temas de seguridad Aquí deben de registrar sus nombres, apellidos, edad, sexo, su nacionalidad, la hora de ingreso, su hora de salida y su firma Ya vamos caminando aproximadamente 10 minutos y ya se puede ver unos precipicios grandazos Pero con bonitas vistas Aunque parece peligroso, en realidad la ruta es amplia y segura Eso sí, les recomiendo que no vayan por el borde del camino Y tampoco utilicen audífonos ya que tienen que estar muy seguros de cada paso que dan Vamos Amigos, desde aquí tengo una vista espectacular con paisajes hermosos y también se ve la central hidroeléctrica Muy bonito para apreciar Muy bonito camino aquí en Machu Picchu Definitivamente recomiendo, es un maravilloso lugar, especialmente el Inca Bridge, es imprescindible Y también es muy agradable para todos los que se han realizado el Inca Trail, porque no no hay gente aquí Impresivo y también es muy agradable para contemplar el landscape Congratulations Hey guys, mi nombre es Javier, estoy en el Inca Trail aquí, el Inca Bridge Es increíble, es un gran lugar de imprescindible Como ustedes pueden ver, el camino es muy largo, pero no es muy largo, así que pueden definitivamente hacerlo debido a la pandemia, se han cerrado hacia esa puerta ahí, pero les recomiendo que ustedes visiten aquí Amigos, sabiendo donde hemos llegado el Puente Inca, pero cruzando el Puente Inca en aquella montaña se ve un camino que dirige hacia Vilcabamba La guía me ha contado que Vilcabamba fue la última ciudad de los Incas Sigamos Vamos amigos, ya falta poco y les recomiendo que disfruten, porque realmente he estado súper este camino Después de 25 minutos de caminata hemos llegado, miren Estamos al sur oeste de Machu Picchu, un lugar que no muchos turistas tienen la oportunidad de visitar Obviamente está prohibido cruzar el Puente Por motivos de seguridad Pero puedes verlo desde una vista prudente Desde aquí puedes tomar muy buenas fotos Aprovechen Bueno señores, llegamos a lo que es Puente Inca Prácticamente desde la puerta de control hasta esta ruta Un aproximado de 600 metros 20 minutos de caminata 25 aproximadamente Y bueno, prácticamente este camino tiene una experiencia única y con mucha historia Particularmente como guía yo me siento emocionada porque este es el camino en el cual los Incas toman prácticamente para irse de Machu Picchu Este camino si usted la toma llega hacia Vilcabamba, hoy en día denominado el último refugio de los Incas Donde prácticamente allí se hace la resistencia ante los españoles durante 40 años Bueno señores, les invito a visitar esta ruta que es Puente Inca con mucha flora y fauna y un lugar muy especial Más que Puente Inca lo que más me gustó fue todo el camino Venimos desde el suacantay Llevamos como cinco noches ya durmiendo, acampando, caminando mucho Y apreciando la naturaleza que es increíble en todo el camino Así que principalmente eso De Puente Inca me tienen que contar un poquito más de historia porque si no como que no logro apreciarlo Y fue difícil al principio principalmente por la altura pero como que nos aclimatamos y lo empezamos a disfrutar mucho más Bueno y quiero agregar también que parte de todo esto y lo lindo es la gente Como te va guiando, como te va hospedando y acompañando y con muchísima movilidad Somos de Brasil, del sur de Brasil, estamos aquí en Machu Picchu Después de una longa caminada de vindo de otras ciudades Una caminada, no da para decir que sea difícil, es una caminada razoavelmente buena Pero lo que impresiona es oír el silencio, es sentir el cheiro y es perceber la energía que este lugar tiene Esta cosa mágica, esta cosa indescritivelmente emocionante Yo, así, creo que es un lugar que las personas deberían venir para saber lo que es sentir Machu Picchu A gente no viene ver Machu Picchu Para se reciclar, ¿no? Para se reciclar, ¿no? Como persona, ¿no? Creo que es esa sensación que sucederá, que a gente va a llevar Sí, y es inesquecível Inesquecível Amigos, como ven, este boleto nos permite realizar la visita a este rincón de Machu Picchu Pero la mejor ventaja de este boleto es que puedes hacer el circuito 1 o 2 por Machu Picchu Es decir, que permite realizar el recorrido más completo por Machu Picchu Y justamente vamos a hacer ese recorrido Ahora vamos a retornar por el mismo camino que vinimos Sigamos a Machu Picchu Bueno, señores, ¿por qué elegir este boleto? Yachta de Machu Picchu más Puente Inca Justamente por estas razones Esta ruta prácticamente te permite llevarte la foto clásica de postal Después de haber hecho una caminata aproximadamente de 20 a 25 minutos Una caminata corta Donde usted va a poder tener esa conexión directa con lo que es la Pachamama, la madre naturaleza Y luego al retorno vas a poder apreciar esta maravilla Amigos, les recomiendo el circuito 2 para todo tipo de edades En excepción el circuito 1 para adultos mayores Y sí amigos, ambos circuitos te permiten tomarte la foto de postal Les recomiendo este boleto Puente Inca Puente Inca Puente Inca Antes que me olvide La famosa construcción Inca El Intihuatana Se abre de 7 a 10 de la mañana Es una construcción muy importante Si tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo Lo mismo es en el caso del Templo del Cóndor Que está abierto de lunes a domingo De 10 de la mañana a 1 de la tarde Si van a realizar el circuito 1 o 2, calculen su tiempo para que puedan visitar estos templos Bueno, ahora sí vamos a salir de Machu Picchu Pero antes recuerden que el boleto Machu Picchu más Puente Inca es muy recomendado Si quieres tener la clásica foto postal Bueno, también tienes el boleto Machu Picchu solo para esta foto El boleto Machu Picchu más Puente Inca lo deben de comprar con 3 o 4 semanas de anticipación Lo recomendable es hacerlo por internet Ahora sí, no digan que no les avise Amigas y amigos, así fue como recorrimos todo lo que ofrece Machu Picchu Fueron 5 días donde utilizamos los 5 tipos de boletos En resumen, el boleto Machu Picchu solo incluye la visita al sitio arqueológico Su beneficio es que pueden visitar la gran mayoría de construcciones incas Y sobre todo que podrás tomarte la clásica foto postal desde la casa del guardia La entrada Machu Picchu más Huayna Picchu te incluye un recorrido corto por Machu Picchu Pero no la clásica foto postal Y su beneficio es que te incluye la caminata a esta hermosa montaña Huayna Picchu El boleto Machu Picchu más Montaña te incluye también un recorrido corto por Machu Picchu Y es opcional la clásica foto postal que es en la casa del guardián Su beneficio es que puedes llegar a lo más alto de Machu Picchu haciendo esta caminata espectacular El boleto Machu Picchu más Huayna Picchu también te incluye un recorrido corto por la yacta Inca Y lo bonito es que te permite una caminata corta a esta montaña Huayna Picchu Y por último tenemos el boleto Machu Picchu más Puente Inca Este boleto sí que incluye una visita más amplia a Machu Picchu Su mayor beneficio es que puedes visitar el Puente Inca, un lugar no muy visitado por los turistas Y también te incluye la clásica foto postal desde la casa del guardián Ya saben amigos, elijan la entrada que más les llame la atención La que se acomoda más al viaje de sus sueños Bueno, ahora sí yo me despido desde Machu Picchu, Cusco, Perú ¡Nos vemos! ¡MACHU PICCHU!